WTF Ya son ridículas, sos una serie y te estás comiendo la película Hey, yo soy el Speedy Y me dijeron vengo con el look de Messi Con la derecha de Cristiano Ronaldo Y con el estilo de Biggie Ahora yo te parto porque te comes el pipi Me entiendes que afloro Quieres competir con tu amigo, sos un toro No jodes conmigo, la verdad que es Es Messi, pero no está en ti Porque Cristiano Ronaldo ganó el balón de oro Danos el balón de oro Fíjate que ahora vengo, te mato Fíjate que vos solo sos un novato Hermano, este dice del balón de oro Bueno vos vas a agarrar, me piso un huevo de dorado No entendés mi hermano, que vos haces el ridículo Yo soy un novato, para cuento ese no hay título Quieres competir si mis rimas se presentan Él viene de rubio, pero no me copa tu vestimenta No te copa mi vestimenta, te copa lo de adentro del pantalón Porque vos sos un pecado más de este pantano Hermano, fíjate que este rapero te espando, ¿no? Si yo te espando ahora por novato No entendés, improviso, este habla del pantano Pero la verdad que se espansa cuando llega este MC No jodés conmigo, mi hermano, te voy a partir Yo querés competir contra mí, si hoy vas a morir No, yo no muero, fíjate que voy a pleno Hoy hermano, soy un mi semidio, hermano, soy eterno Cada vez que la grabo te demuestro que yo te enveneno Fíjate, te enseño Entendés que improviso y en tu freestyle yo no creo Sos un semidio, pero a mí me llaman Perseo Quieres competir con el flow, lo herreo en este torneo Tiempo ¡Papá! 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 ¡Papá!